España sigue conmocionada tras el asesinato del sacristán de la Iglesia de la Palma en Algeciras. Hacía tiempo que en nuestro país un ataque yihadista no acababa con una vida y en parte es por el trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde el año 2012 se han realizado casi 300 operaciones contra el terrorismo yihadista en España y hasta 500 personas han sido detenidas para prevenir que casos como el de Algeciras ocurriese. Pero ¿en qué ciudades se han producido más arrestos? ¿Y por comunidades autónomas qué zonas del territorio nacional están libres, aparentemente, de amenazas? El propio Ministerio del Interior ha compartido un mapa interactivo en su web oficial en el que podemos ver los resultados por regiones y hemos visto algunos datos interesantes. Primero, las comunidades autónomas con más detenciones. La Valenciana, con 41 arrestos, desde 2012 es la tercera en la que más sospechosos han sido detenidos. Curiosamente, más en Alicante que en Valencia. En concreto, seis más. Pero son cifras que palidecen en comparación con Madrid. En toda la región, 85 detenidos. El doble que en la comunidad valenciana. Eso sí, en Madrid ciudad, 44 y el resto diseminados por pequeñas localidades como Valdemoro, Algete o Parla. Y como muchos habrán supuesto a estas alturas, el ranking lo lidera Cataluña, con 135 arrestados y 85 operaciones. En Barcelona, solo 38. Cuatro menos que en Madrid. Pero ese es el top 3 de comunidades. Si nos vamos técnicamente a las ciudades como tal, por encima de Madrid, Valencia o incluso Barcelona, está Melilla. Casi 50 potenciales terroristas detenidos en los últimos 10 años. Y una vez hemos repasado dónde más, ahora vamos a dónde menos han actuado tanto policía como Guardia Civil. Pontevedra, Ourense, Zamora, Salamanca, Badajoz, Albacete, Cuenca, Teruel, Soria, Burgos, Valencia, Cantabria y Huesca. En ninguna de estas provincias se ha llevado a cabo ni operaciones ni detenciones en la última década por riesgo de atentado yihadista. Y para el que se lo esté preguntando, en Algeciras, donde se produjo el ataque el pasado 25 de enero, desde 2012 han sido detenidos 7 sospechosos, sin contar el asesino del sacristán Diego Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!